Vamos a generar, y aquí está el cuerpo de ustedes respondiendo a este llamado. ¡Que vivan los estudiantes! Yo quisiera que en esta tarde de la multitud llega hasta la intercesión de la avenida que le den un cerrado aplauso y una donación a la juventud, a los estudiantes de la universidad en esta hora. También quisiera en esta tarde expresar mi aprecio y el aprecio de la coalición por Puerto Rico, por Puerto Rico, para los trabajadores, los obreros, las obreras, que desde las cuatro de la mañana, con dignidad, con verticalidad, con cordura, con valentía, fueron a los centros de trabajo y dijeron, hoy estamos aquí para parar el país y para demostrarle a todo el país que ganaste obrera, que está viva, vibrante y besanza deseosa de tener nuevos recorridos. ¿Por qué estamos aquí en esta tarde? Estamos aquí en solidaridad profunda, contundente, con los estudiantes de la universidad. Ante un gobierno que atropella a la juventud y a los estudiantes, aquí hay una masa de puertorriqueños que le dice a los estudiantes, ustedes no están solos, no solos.